A la altura de las grandes circunstancias, porque así el Perú exige, Dani Producciones presenta a su nueva estrella, No, no, no volveré contigo, no, no, no volveré a tu lado, No, no, no volveré contigo, no, no, no volveré a tu lado, Tú me hiciste mucho daño, por eso no volveré contigo, Tú me hiciste mucho daño, por eso no volveré contigo, ¿De qué me valió amarte tanto, si tú solo me pagaste con traiciones, Por eso prefiero estar sola que mal acompañada, Decisión correcta, mujer, así no sufrirás, no llorarás, No, no, no puedo perdonarte, no, no, prefiero olvidarte, No, no, no puedo perdonarte, no, no, prefiero olvidarte, Triste fue vivir a tu lado, por eso no puedo perdonarte, Triste fue vivir a tu lado, por eso no puedo perdonarte, Tal vez era mejor vivir solita, tal vez era mejor que no me llame, En vano me pides que vuelva contigo, Nunca comprendiste cuando te amaba, Tal vez era mejor vivir solita, Tal vez era mejor que no me llame, En vano me pides que vuelva contigo, Nunca comprendiste cuando te amaba, Con la calidad de siempre, Los profesionales, Edgar Cayetano en el Alba, Roberto Balvin, En los Timbales, Ángel Espinoza, En el Mastro Electrónico, ¡Vamos de cerito! Así, 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 con elegancia, ¡Esa brosa! Y con mucho cariño y respeto, Para ti Rocío Morales, Mi gratitud eterna a mi público querido, ¡Vamos a conquistar tu corazón! ¡Estilo! ¡Elegancia! ¡Sabor y sentimiento! ¡Sabor y sentimiento! ¡Para el orgullo de Bologna City! ¡Y todo el departamento de Ancash! ¡Sabor y sentimiento!